La muy buena mañana es el Día del Locutor y no quería dejar pasar la posibilidad de estar aquí en Elegidos y desearles mañana un hermoso día y ojalá siga bien la raíz de locutores que hay en todo el país Va, a este tema Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero no está en mis manos Pero no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Y es aún imposible Ya no me hagas Ni te hagas más daño Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar de que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada Porque no lo sé Pero fue así Así fue Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto ya de eso no hay nada Yo no debo, no puedo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un gran amor Que me enseñó Ahora a cuidar Y a perdonar Y a perdón Y a perdón Que me enseñó Y a perdón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.